Sé que muchos perfiles hacen vídeos hablando mientras se maquillan, pero yo voy a hacerlo a mi manera, así que cada semana os voy a hablar de un tema polémico de la sociedad. Hoy nos toca hablar del bullying, un tema súper, súper polémico del cual somos totalmente ignorantes. El bullying, que fuerte suena la palabra verdad, nos encontramos en una sociedad en que la violencia se está convirtiendo en un hábito cotidiano y eso debería estar prohibido. Llegar a clase y ver cómo compañeros tuyos están siendo acusados y no pueden hacer nada es lo peor del mundo. Aún no entiendo por qué hay personas que necesitan machacar a los demás para sentirse bien consigo mismos. Las palabras pueden doler tanto o más que los golpes. Antes de que salgan de tu boca, deberías acostumbrarte a pensar. Puede que con ellas hagas más daño a una persona del que te puedas imaginar y quizás cuando te des cuenta ya es demasiado tardo para poder solucionarlo. El que usa su fuerza para intimidar a los demás no merece llamarse valiente porque está cometiendo la acción más débil que puede hacer el ser humano. La fuerza no se mide por medio de actos violentos, sino por las decisiones tomadas para ampliarla mejor a favor de aquellos que no pueden defenderse y necesitan nuestra ayuda. Tus lágrimas no merecen ser derrambadas por nadie más y menos por alguien que solo has sabido enfocarse en tus defectos sin ver las virtudes que guardas en tu interior. Mis padres siempre me han dicho que después de un día nublado el sol siempre acaba saliendo para terminar con las tristezas de todos los seres humanos. Así que tú no eres menos. Y no os olvidéis que las personas que cometen actos de violencia en las escuelas tienen más problemas incluso que las personas a las que molestan. Son personas condenadas a vivir llenas de soledad, tristeza y tomando decisiones súper errores en su vida. Si te sientes identificado con este vídeo, por favor, pide ayuda.